Hoy producción presenta... ...y a mucha honra... ...ganida del patio... ...y... ...y que no me digan... 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 ...y que ya no mueva tanto la cuna... ...que va a despertar al niño... ...y que no me digan... ...rápido, rápido, compadre... ...está dormido el ego... ...teme mi Kiko... ...que pa... ...le gusta mi Kiko... ...ya estás bien ñoño... ...por eso te dicen el 24... ...y eso por qué... ...porque eres tres veces más menso... ...que el chavo del 8... ...ya dime mi Kiko... ...ya dime mi Kiko... ...y no te voy a dar tu Kiko... ...ni en la chilindrina... ...ni en la popi... ...ya... ...por qué... ...porque estás despeinada... ...la bruja del 71... ...y no te ha dado la chimotrucia... ...compadre... ...que no te la girafales... ...ay... ...toy simpatiquisimo... ...compadre... 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 ...comadre... Estoy simpatitísimo. No, 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 no. ¿Qué hace aquí? No, fíjese que mi mujer me corre de la casa. Ay, ¿ya tiene mujer? Qué bueno. Así es la bola de chismos, no van a seguir diciendo que anda con la mía. Oiga, no, fíjeme, ¿cómo es tu mujer? No, pues, mire, es así como alta, tiene un cuerpo así como... ...como la galina montilla. Ay, no, 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 no. Oiga, y dígame, ¿cómo es de cara, de cara? ¿De cara? Carísima, amita. Carísima. Oye, Evo. Se me olvidaba, ¿sabes qué? Ponte hace rápido algo, ¿por qué viene mi mamacita? ¿Tu mamá? ¡Sí! ¡Ah! 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 Juego, Juego. Zor de Quintana, ¿qué le han ahorrado? ¿Eh? ¡Es mi mamacita! ¡Ah! 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 Cue todo respeto! Uy, no hablan así de mi mamá. Además, Evo, yo fui la única, yo fui la única que escuchó las últimas palabras. De tu mamacita allá en Acapulco. ¡Die Mamacita! ¡Yes! Dijo así. No me vieses de la lancha, que no se la danza el vaciaba. ¡No me vienes de la lancha! ¡Hala! Eso no estuvo simpaticísimo. ¿De qué se ríen? No quisieron que fuera su mami. No, 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 no. Si no, 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 no. Viene así. Ya lo que hacía el hijo de mal. Creo que Andrea ya estuvo de chismos oyéndonos. Espérate. Espérate. ¿Usted se refiere a que va a estar uno que es mi sogra aquí? No es el caso. Le recuerdo que está así también prohibido traer animales. ¡Oh! O sea, no, porque el sacro de amor es el animal. Va a ofender a mi madrecita, ¿eh? Y se pasa el de tueste. Ahora sí, el chico rato le plantea su traje. Ya ven, despierto, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. ¡Pues si puede! 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 ¿Es un hecho que nos des algo de valor? ¡Ah! Yo lo único que traigo de valor es mi casetita, ¿eh? ¡Ah! Bueno, pues por lo que acabo de escuchar, me tendré que pagarme 100 pesos más del mantenimiento. ¡Oh! ¡Pues si amé, no! ¡100 pesos! Si mi suegra no vale ni 5. Oye, pero oye, ven a la defienda. ¡Te gracias! ¿Eh? ¿Y usted por qué no le gustan las suegras? ¡Oh! Pues es que mi suegra a mí a la pena me nominó eso. Me dijo que si no llegaba a la casa con mil pesos, se iba a vaciar 5 litros de gasolina y se iba a perder fuego. ¿Y cuánto va juntando? ¡Oh! ¡Apenas un litro de gasolina! ¡Ah! ¡Ya me quiero más de fondo el tipo de que se va! ¡Oh! ¡Ay! ¡No tengo! ¡Porque ya todos quiero hacer patentísimo, bebé! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay, suelita! ¡Suelita! ¡Mamacita! 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 ¡Ay, mi suelita linda! ¡Ay, mi suelita linda! ¡Lenme, mi corazón! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Venga, pa' acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, mamacita! ¡Con todo respeto! ¡Cierra, Lesslie! ¡Cierra, Lesslie! ¡Cierra, Lesslie! ¡Cómese yo! ¡Círate! ¡Ay! Es que la suegra hay que llevarla, pero donde no se da para rezar! ¡Ay! ¡Qué maldito eres! ¡Ay! ¡Que te preocupare! ¡Ya me cayó al 20! ¡Usted no es simpaticísima! ¡Ay! ¡Ya por conté! ¡¿Por qué? ¡Se anda metiendo con mi vieja! ¡Ay! ¡Escérate! ¡Escérate! Lo que más es que me dijo que le dieras todo lo que tú ya no usabas! Y yo la veras por dios en caso y saluditos, chistito. ¡Chistx! ¡Pas! ¡Pas! ¡Ya la reuta mas que no quieren! ¡Lajrán! 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 ¡Bajrán! Gracias.